El concepto de mol. Antes de empezar con el mol, vamos a aprender lo que es el peso molecular de un compuesto, ¿vale? Si tú tienes, por ejemplo, el agua, el agua tiene la fórmula H2O, ¿vale? Para calcular el peso molecular se suma el peso del átomo de oxígeno más el peso del hidrógeno, ¿vale? Entonces, el oxígeno, si miras en la tabla periódica, pesa 16. Y hay un átomo de hidrógeno, 16 por 1, 16. Y el hidrógeno, si miras en la tabla periódica, pesa 1 por 2, 2. La suma de eso es el peso molecular, ¿vale? El 18. Oxígeno hay 1, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Vale? La sal. Clóbulo sódico. Pues coge. El sódio, si lo miras en la tabla, pesa 23. Por 1 que hay, 23. Y el cloro, si lo miras en la tabla, pesa 35,25. Por 1 que hay en la molécula, 35,25. Eso quiere decir que el peso molecular dentro de los átomos de hidrógeno es 58,45. ¿Qué es lo más? Sumando. Ah, todo lo de ahí. Como el 3, igual el cloro. H2, ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico es H2SO4. Entonces, el hidrógeno pesa 1 y hay 2 átomos de hidrógeno. ¿Vale? 1 por 2, 2. El azúcar, ahí, pesa 32, lo miras en la tabla periódica, hay 1, 32. Y los oxígenos, pesa 16, hay 4, son 64. El peso molecular del ácido sulfúrico es 98. Pues ese es el peso molecular de un compuesto. ¿Vale?